Un poquito así, atención que, y a ver si se la saban, la mano de maestro. Eres amor, que recompone lo que compone, eres amor. Un alto abrazo allí, que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurros, el temblor de este amor. Que se desbota, si lo provocas, este amor. Un abrazo de tu amor con guante, con sonrisa que me regalaba, que el saber que sin Dios hoy era, yo estoy hecho, de pedacitos de ti, de tu voz, de tu amor. De cada despertar, de reír, de caminar, el susurro de abril, el sentir de despertar. Que la noche fue gris, pensame, que estoy hecho, de pedacitos de ti. Fuera hora de luz, adueña de mis noches de salud, que entrega cada peor, que expira la sonrisa con sabor de salud, que recompone mis emociones de salud. Un abrazo de tu amor, con sonrisa que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu amor. De cada despertar, de reír, de caminar, el susurro de abril, el sentir de despertar. Que la noche fue gris, pensame, que soy hecho, de ti. eigenos espertar, en ti. Ella ya rehabilita, de conocido, en ti, de tu voz, de tu amor. De cada despertar, desde ir, desde caminar De esos ojos de abrir, de sentir, de despertar Aunque la noche es muy difícil saber que soy yo De pedacitos de ti ¡Gracias!